El calendario electoral estableció el 7 de agosto como fecha límite del cierre del registro electoral para el voto nacional en las elecciones generales de 2024. Durante la noche de lunes, el presidente del Registro Nacional de Personas Naturales, Fernando Velasco, visitó algunos duicentros para verificar la actividad registrada al finalizar el plazo. Durante el último día habilitado, en el duicentro del Centro Comercial Galerías, se contabilizaron 3.344 trámites. La mayoría fue para renovar y reponer el documento, además de la solicitud por primera vez y modificaciones. De acuerdo con Velasco, el padrón electoral nacional se cerró con 5.387.808 duis y de estos, 4.845.260 están vigentes y aptos para votar, mientras que hay 542.548 vencidos y que todavía pueden ser renovados para participar en los comicios electorales. El Salvador elegirá a su próximo presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Legislativa el 4 de febrero de 2024, mientras que para elegir consejos municipales y diputados al Parlacen o segunda vuelta presidencial, en caso de ser necesaria, la fecha electoral es el 3 de marzo. Con imágenes de Francisco Alemán, este es un informe para la prensagrafica.com.